En el cuarto punto esperábamos su recibimiento para el punto que ustedes querían tratar. Y muy bien sabemos que en una sesión extraordinaria no se debe alterar los puntos a tratar. Sin embargo, por las consideraciones que hay, quiero hacer esta excepción. Por delegación de esta institución municipal, por delegación de la Agencia Municipal de Tránsito del Cantón Girón, ha procedido a mover las paradas de las compañías de servicio público que existían a la altura de la avenida Girón-Cuenca. Estas disposiciones que se han dado por parte de la Jefatura Política y, entre comillas, por delegación del GAS Municipal, ha provocado que el día de hoy estemos presentes en esta sala para solicitarles y consultarles, preguntarles a usted, señor alcalde, a los señores concejales, si es que ha existido alguna resolución de la municipalidad, alguna resolución administrativa de alcaldía para que oficie al jefe político del Cantón Girón y coordine con la agencia de tránsito correspondiente este movimiento de las paradas interprovinciales. De la misma manera, un caos con la señalización de las calles del centro cantonal de Girón. Nos sentimos dolidos, pero también estamos con impotencia, impotencia de un atropello casi todos los días. Si no nos cierran la puerta, nos dicen que somos dueños de tiendas y tienduchas y mercadillos. ¿Eso qué se llama, señor alcalde? Agresión. Nos estamos quedando sin trabajo, señor alcalde, muchos. Y no solo los que estamos ahí, porque a través de nosotros también se benefician los comuneros con su leche, con sus huevos, con sus carnes, con sus pollos. Muchísimo. En realidad, con todo respeto, a quien afecta más esta situación, aparte del sector comercio, del sector de la Cruz, a quien más afecta es a quienes estamos en el sector rural. ¿Por qué? Porque nosotros somos que todos los días hacemos uso de los medios de transporte público. Y lo peor, hay personas adultas mayores con sus carguitas, con sus bolsos de compritas. Si bien es cierto, se ha creado la agencia de tránsito municipal correspondiente, pero tiene que estar en relación permanente con el alcalde, con los señores concejales, para tomar esa decisión. Con esto, estamos planteando la destitución inmediata de este funcionario al cargo de jefe político. La ordenanza de tránsito, que nunca ha sido ejecutada, nunca ha sido ejecutada. Pero sin embargo, oh sorpresa, que esa ordenanza, ahora otra persona que nada tiene que ver en tránsito, se ha encargado de oficiar a las diferentes cooperativas. Nosotros nos sentimos afectados como comerciantes en las vías internas, dentro del cantón, en las cuales ahora no se puede parar, no hay como las personas, no pueden venir a comprar, no pueden casi hacer nada. Se habla mucho, para cualquiera obra, estudio técnico. Debe haber un estudio técnico, una solicitud de haber hecho, y aprobado, y después de ser aprobado, para que esto se dé. Y esa es la razón de que precisamente queremos que eso dé solución a esos parqueaderos. Que vienen muchos casos que realmente son de otro lado, no siquiera han puesto un grano de alena acá a Girón, y pasan días enteros parados ahí. Como consejo, no hemos aprobado nada. Esta administración siempre habló de ejecutar ese plan de movilidad. Entonces nosotros no podíamos cambiar paradas, o tomar ninguna resolución, cuando sabíamos que a las puestas tenemos un plan de movilidad que se iba a hacer un estudio técnico, un dinero, una inversión que iba a hacer el gas municipal. Por eso como comisión jamás tomamos ninguna decisión a esperar el plan de movilidad. El plan de movilidad que está, yo entiendo que será un mes, a lo mucho será dos meses, de que cuando conozcamos por primera vez, de manera oficial, este consejo del plan de movilidad, no lo va a aprobar de manera inmediatamente. Y mal está de que todavía una autoridad, que ya todos lo dicen, está asaltando competencias. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Usted o el jefe político? Enojados porque tenemos una ordenanza de la prefectura, de la SUAE, que es demasiado alto, son 400 a 600 dólares al año. Y nosotros para ganar los 400, tenemos que vender 5 mil colas de un dólar para ganar los 400. Yo le veo muy malo que esté sucediendo eso. Ténganlo por seguro, cuando tengamos el estudio completo, cuando la comisión haya analizado, socializaremos con ustedes, porque así como estamos, no creo que pueda quedar tan bien. No hemos conocido de esta disposición, mucho menos autorizado, a que una persona, que no es ni siquiera la función de él, que lo venga a realizar. Sabemos que es una ordenanza antigua, pero la tenemos que llevar a cabo, en vigencia. Sobre eso hemos desarrollado nuestras actividades. La máxima autoridad de la municipalidad, por pedido de ustedes, soy yo. Primera autoridad del cantón, en el área administrativa. Responsabilidad mía con los señores concejales. Luego, hay una primera autoridad también, en el ejecutivo, del gobierno nacional. Él es el señor jefe político. La máxima autoridad del ejecutivo, que coordina, a todos los ministerios, asentados de aquí en el cantón. Entre ellos la policía, la CTE, y todos ellos. Es una acción del ejecutivo, del señor jefe político, con las autoridades de la policía. Y el CTE, es una funciones legales. ¿Por qué? Tomaron, la ordenanza del 2016, que está en vigencia. Está en vigencia. Para que esta ordenanza, no esté en vigencia, en función, se tiene que derrogarla. Se tiene que derrogarla. Y le ruego, más bien al señor presidente de la comisión, de legislación, licenciado Pausto Ávila, y estimado doctor Rodrigo Coronel, que para la siguiente sesión ordinaria, se tenga todas las motivaciones del caso, acompañada por el señor procurador síndico, para proceder a derrogar, esa ordenanza, que, han publicado en el 2006, y está hecha la reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!